El proyecto es un cortometraje que tenemos la intención de filmarlo en Montevideo y en los alrededores. Quizá en el interior, quizá en San José, todavía está en proceso la búsqueda de locaciones. Somos cinco compañeros de Bellas Artes que estamos en periodo de egreso y bueno, varios compañeros quieren que la tesis, que es lo único que nos está faltando para egresar, sea este cortometraje. Y algunos colaboramos, nada más porque evidentemente en un corto se necesita mucha gente. Y bueno, es algo que hacemos hace un tiempo ya, hace como tres años o cuatro, que en Bellas Artes nos especializamos en eso. Si bien no hay licenciaturas en audiovisuales ahí, sí hay un espacio que estaba brindado con las herramientas para que nosotros hiciéramos esto. Y bueno, surgió la posibilidad ahora cuando me enteré de los fondos, me pareció que era una oportunidad que había que aprovecharla. Nosotros hemos hecho trabajos anteriormente, algunos muy experimentales, otros un poquito más profesionales y siempre la plata salió de nuestro bolsillo y nos costó mucho, ¿no? Mucha gente que nos acompaña, que nos apoya, pero como que nosotros, por lo menos los boletos y la comida para los rodajes son necesarias porque evidentemente son muchas horas, tenemos que estar ahí. Y siempre salió de nosotros y algunos trabajábamos, algunos no, y como que costaba. Ahora, bueno, estamos en un proceso de terminar el guión para empezar a buscar las locaciones. Uno de los primeros lugares que se nos había ocurrido es San José, pero todavía estamos como ahí resolviendo, así que vamos a ir recorriendo un poco más. Y bueno, después seguir concretando. O sea, no creemos que cuando termine, digamos, los plazos del fondo estén terminados como producto, pero sí la parte por la cual pedimos financiación, que tiene que ver con los traslados. Los traslados para ir a buscar las locaciones, para los ensayos de los actores, los boletos, bueno, ya te decía, la alimentación, imprevisto sobre todo que surjan, y preproducción. Cosas que haya pequeñas que comprar como para decorar un lugar o alguna ropa que haya que ponerle, algún actor que no tengamos, y ese tipo de cosas. Bueno, la historia es de un señor que se gana un vale para... Es un hombre que decide festejar su muerte en vida. Se gana un vale para el servicio completo en una funeraria. Entonces cuando lo va a cobrar, el de la funeraria le dice que ese vale es vitalicio. Entonces caduca el día de su muerte. Por lo tanto era incobrable. Y el hombre cuando se ve estafado, decide cobrarlo en vida. Entonces se trata un poco como un juego con los personajes que van a ir sucediendo, el velorio que va a ser un poco como una fiesta, y después todo el trayecto hacia el cementerio, y bueno, está, el desenlace. Es como que tiene que ver un poco con un juego, algo medio cómico, medio muy ficcionado. Y bueno, está basado en un cuento, en un uruguayo, y bueno, queremos como empezar desde ahí a probar.